¡Vive la piña debajo del mar! ¡Bope Esponja! ¡Bravo, Bope Esponja! Perdón, estoy aquí en la pausa haciendo las mías, mis cosillas y todo eso. ¿Qué tal lo están pasando ustedes? ¿Bien? Nos alegramos un montón, un huevo con patatas. Allá donde se encuentren lo que queremos es alegrarles, que disfruten y todo esto. Luego, para la gente que no lo pueda verlo, que este mensaje va para ellos ya, que lo vean por nuestro canal 7 Televalencia, nuestro canal en YouTube, les mandamos un saludito también y un besito y para toda la gente que nos envía mensajitos. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Ah, qué estupendo! Ahora enseguida conectaré con él, o a lo mejor no, porque para ver el vestuario que lleva, esto me horroriza. Pero ahora quiero que entre uno que ha estado aquí haciéndonos de trilero, que ya así salimos desnudos todos absolutamente. Que no hubiera estado mal para la gente desde casa que hubiera visto y dice ¡Uh, cómo estás, Jonathan! Yo no cantaré, que cante en vídeo solo luego, que canta muchísimo mejor que yo. Pero ahora nos toca la magia, que entre Harry el Mago Urbano. ¡Ike, amigo! ¡Ey! De nuevo aquí. Casi lo desnudamos, ¿eh? Casi, casi, casi. No mal que no. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Menos mal que ha sido Ambrosio, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Viene bebidísimo, viene fatal. Lo vi yo, un tufo que llevaba ahí, un aliento a dragón, oye. ¿Qué nos traes hoy, amigo? Bueno, mostraros que me ha llegado a las manos una de las joyas de la magia, creada en el 1940, más o menos. Uno de los libros, que mucha gente a lo mejor lo tendrá en casa, este libro. No, pero yo no. Se publicó en Barcelona. Sí, hay muchos. Muchos magos inspiraron este libro, que es de Antonio, y voy a decirlo bien el nombre, Antonio Armenteras. Antonio de Armenteras. Fue una persona, un mago español, que hizo este libro, que es una encíclope, es una maravilla. Qué chulo, ¿no? De los Medium, te habla del faquirismo, de todos. El que lo tenga, tiene una joya en su casa. Interesante esto. Muy bueno, no tiene desperdicio nada. A ver que lo vea el título. Enciclopedia de la magia, ilusionismo y prestidigitación. Mucha gente, de hecho, me llegó a las manos por un alumno y me he dicho, lo voy a mostrar, mucha gente lo tendrá y no sabe lo que tiene. Cuidarlo, porque son libros realmente, son joyas invaluables, que en más años... Hablan robado, seguramente. Bueno, Farrick, ¿no estás? ¿Dónde has estado? ¿Qué vienes? Porque creo que vas a hablar de mí, ¿no? Ah, te voy a contar. Este fin de semana estuvimos en Algemesí, andando un poquito de arte. Estuve yo, estuviste tú, estuvo Mentiras a Wendy, un cómico. Y estuvo Puma, un perrito que hace magia, que apareció, desapareció, voló. Y que la próxima semana lo voy a traer aquí al set para que lo conozcáis con su traje de mago. ¿Vas a traer un perro? Aparte, aparte, que los Oscars ganó un perrito, vi yo el otro día, muy pequeñito, con su pajarita. Ganó los Oscars, así que mira, están de moda los perritos. Hablando de perro. ¡Hambrocho! ¡Hambrocho! No está, se ve que está. Se ha ido a tomar agua. El perro si de tal. ¡Hambrocho! ¡Madre mía! Acércate, por favor, pasa. Pásate a tu sitio y posiciónate allí, como Dios manda. Y no digas absolutamente nada, que te vas a cargar la tarima. ¡Maldita sea! Tú te has visto cómo vas, estás hoy quedando en ridículo de tanta audiencia que tenemos. No digas absolutamente nada, que no puedes hablar. No trajes que no tienen ni micrófono ni nada. ¡Qué locura de muchacho! Vamos a ver lo que nos trae Harry, el mago, que no tiene desperdicio alguno. Lo pasamos estupendo en Algemesí. Vamos a verlo. ¡Habrocho! 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 ¡Muy! ¡Maldita sea Harry! ¡Maldita sea Harry! Me ha encantado, me ha encantado, increíble, a mí me ha gustado muchísimo, ¿a tú tal verdad? Sí, mucho. Mucho. Y no me has pillado ni una, ¿eh? Muy chulo. Ay, nos ha gustado mucho, nos ha entretenido muchísimo. Sí. Muy bien. Me ha gustado mucho. Para volver. Vamos a meter el trinco de ahí, ¡eh! 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 Muy bonito, muy bonito, pero que muy bonito, y lo pasamos estupendamente bien. Nos acogieron, vamos, increíble la gente de la semana, así que bien lo pasamos, ¿eh, Garret? Muy bien, el alcalde también lo pasó muy bien contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pasta, alcalde! ¡Venga, chavales, venga ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! pastilla. Pero la pastilla de aquí no, la pastilla de aquí. Soy el alcalde de Algemesí. Un beso para Algemesí. Bueno, Harry, ¿nos vas a hacer algún truquito? Claro que sí. Como estamos un poco con las apuestas y todo el trilero, vamos a hacer un efecto un poco de mentalismo, de predicción. Yo he traído aquí y voy a jugarme contigo. ¿Qué te vas a jugar? ¿Pasta? ¿Pastilla? Tengo aquí cuatro cartas. Quiero que vea la cámara, que me venga la mano. Las voy a mostrar. Son exactamente una, dos, tres, cuatro cartas rojas. ¿Ok? Quique, pero aparte de ser cuatro cartas rojas, yo aquí tengo cuatro jotas. De la baraja de póker. Dime rojas o negras, rápido. ¡Negras! ¡Que me ponen más! ¡Negras! Voy a coger las rojas, mira, mira, mágicamente las rojas, las de corazón y diamante y las voy a tirar, mira, mira, a la tele. ¡Hop! Para la casa. A ver si las has dado a alguien. A ver si las has dado a Rafeta lo mejor en la boca, ¿eh? No lo sé. Negras. Dijisteis negras. Dime de las negras, de la de tréboles o de picas, una. ¡Tréboles! 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 También sería imposible. Tú viste que tenía cuatro cartas rojas. Quiero que vea la cámara. Tú dices tréboles. ¡Tréboles! Y esto no se ha preparado. Para que veas, ¿eh? Y yo sabía que ibas a decir eso. Una de las cartas rojas es blanca. Porque la tiré por la... Ya no está allá. Ya estamos. No, 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 no. Otra, quiero que veas, también es blanca. Maldita sea, Harry. ¡Es fantástico! Y quiero que veas que la otra también es blanca. No puede ser. Pero una de las rojas la transformé en azul. ¡Increíble! Y sabiendo que era azul, quiero que veas que es exactamente la J de tréboles. Sabiendo que ibas a decir esa parte, la he puesto de color azul. ¿Tú has visto lo que yo he visto, Bob? ¿Tú has visto lo que yo he visto? Digo, al mejor el que va bebido en lugar de Ambrosio soy yo. Pero bueno, así es la magia. Harry, la semana que viene nos vemos por aquí. Sí, nos vemos por aquí. Voy a traer a Puma para que veáis cómo funciona, cómo trabaja, lo conozcáis. Y aparte que el adiestramiento canino y de animales empezó hace muchos años, la edad media y mucho más antes, los magos fueron los primeros en adiestrar a los animales para hacer efectos o trucos en los circos y todo, para que sepáis. Harry, eres muy, muy, pero que muy, muy bueno. Muchas gracias. A ver si traes a alguien que trabaje un poquito más con Ambrosio. A ver si le quito la borrachera aquí al amigo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Harry, el mago urbano con nosotros. Muchas gracias. Estupendo reportaje y estupendo mago. Gracias, Harry. Ay, qué locura. Ay, ay, chutipegu. Ay, ay. ¿Eh? ¿Eh, Ambrosio? ¿Eh? ¿Cómo vas? Muy bien, bien bailado. Bien bailado ahí. Bien bailado. Vaya fiesta llevamos, ¿no? Madre mía. Lo que me estás costando de criar desde que eras un pequeño cri... Es que de verdad no tengo ni ganas ni de hablar contigo. Amigos, sí. Hemos cogido una película de vaqueros que está súper chula, pero una peli de estas que guay. Y la hemos doblado. Es que a nosotros nos gusta el cachondeo y todo esto. Y hemos puesto en una escena normal y corriente, le hemos cambiado las palabras. Y quedan cosas tan estupendas como esta. A ver, a ver, a ver, vienen los vaqueros. Súper gracioso. Vamos a verlo. Los vaqueros se van de cumple. Toma dos. Paco, dile a todo el mundo que no voy a celebrar el cumpleaños. Pero qué guapiesta, de verdad. Ahora qué hago yo, madre mía. A ver, qué hago con esta gente. Todo el mundo esperando ahí fuera. Vamos a ver, vamos a ver. Pero quien sepa que los regalos los quiero, ¿eh? A ver, todos los regalos para el niño. ¡Cáedlo! ¡Más fuerte! ¡Todos los regalos para el niño! ¡Para adentro los regalos! ¿Qué pasa, la gente? ¡José, no te vete en jaleo! Oye. Me está diciendo que no quiero los regalos. Con todas las cosas que me ha hecho por ti. Y que tengo aquí un chaleco antibalas para que veas que es bueno, que es de los mejores. ¡Dispárame y ya verás! ¡Dispárame! ¡Aaah! Pero no, disparéis, que faltaba por pagar el regalo a él, joder. Empezamos bien el cumpleaños. Maldito alcohol y maldita gente. Madre mía. ¡Cómo no lo pasamos! ¡Cómo no lo pasamos! ¡Cómo no lo pasamos, los vaqueros! Vendrán más veces y más semanas, los vaqueros. Voy a conectar con Rafeta, a ver si se ha cambiado el pijama y se ha adignado a hacer alguna cosita. Rafeta, ¿cómo va tu casa? ¿Qué fiesta llevas ahí en tu casa? ¿Eh? ¿Pero tú no eres Ra... ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¿Pero tú quién eres? ¡Hola, aquí! Estoy leyendo mensajes por... ¿Qué pasa? Que Rafeta se ha llevado a todo el mundo a su casa hoy. ¿Con qué pasa? Facebook, no te metes, por favor. ¡David, qué ciego llevas! No, es sombrosio. ¡Qué barbaridad! ¿Qué fiesta está llevando allí, no? Sí, 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 aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo estáis, televidentes? Y esto y todo. Esto es una locura. Es una locura. Estoy en un sofá aquí. Y tú ahí, ¿no, David? David, un puñito. A ver si lo eliges bien el sitio. Un puñito. Por la izquierda o por la derecha. No sé, aquí. ¿Aquí se me ve guay? A ver, dale un puñito ahí. Muy bien. ¿Qué nos pasa? ¡Cántanos algo, vaya que está! ¡Cántate algo, David, venga! ¿Te vas a cantar tú algo o me canto yo? Yo te cantaría algo, si tú quieres. Tú canta, canta. Quiero ser tu amigo, quiero tener abrigo, y cuando estemos solos incluso me acaricies el ombligo. Bueno, ¿qué canción es esta? ¿Qué letra? Canta tú mejor, por favor. Quique Peña está muy bien cantando una canción. Bueno, a ver, Quique, hoy no sé qué traerte, porque yo todas las semanas vengo y vengo ya con el miliquito en la mano, o sea, con... Bueno, ahora infiniquito, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tampoco me quiero meter en un camisa de once varas y esto. Habitualmente, ¿qué ha habido este domingo por la noche? Porque claro, esta canción no se podía haber sacado esta semana pasada, porque yo soy invidente, pero habría que ser vidente para haber sacado la canción que hemos terminado sacando esta semana, porque, hombre, yo de no ver nada, ver el futuro, coño, me gustaría ser vidente, ¿no? ¡David! No veo. Pero a ver, la cuestión es, ¿tú te has dormido alguna vez? Me he dormido muchísimas veces. En el cine, en el cine, por ejemplo. No, en el cine no, en el cine no. Yo sí. Pues cántanos, David. Ayer. Es tu momento, dale. Ayer me fui al cine a dormir y me compré unas palomitas por allí y me senté en una butaca allí y me pusieron una peli. Era de artista, de artista, de artista, ¿qué podía hacer yo viendo una película así? Y yo no sé qué me pudo pasar a mí. Que yo allí me dormí. Llegó la hora de la banda sonora, que fue lo que yo mejor me enteré. Luego me vino, me dio un cuadazo una persona y yo de pronto de allí me desperté. Era de artista, de artista, de artista, era una peli que hacía yo allí. ¡Claro, si tú no te ves de ahí! Yo no sé qué pude hacer yo allí, pero yo allí me dormí. ¡Madre mía, qué ciego llevas este tío! Era una peli muda y en blanco y negro, que allí el único que hablaba, ladraba, era el perro. Y yo no sé qué pude hacer allí, porque los Oscars se la han llevado allí. Era todo el mundo, artista, artista, artista. ¡Papapapu! Marta, 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 Marta... ¡Davi, continúa con tu fiesta allí! ¡Continúa allí! ¡No te veo! ¡A tu a mi nombre! ¡A tu a mi nombre! Mañana la pondrán otra vez a ti Cortále la conexión Ambrosio 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 ¡Despierta! Que ese sitio tiene que ser ocupado por un artista en condiciones Y no por una persona que no sé si llamarte persona hoy Porque me estás dando un pena penita Que sí, que sí que me quieres Madre mía Iba a decir Ambrosio, entra a llevarte a Ambrosio Pero no puede ser Va muy bebido, no te muevas ¡David! 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 ¡Vente, David, por favor! ¡Sácame a Ambrosio, por favor, de aquí! Tú me tomo bien, ¿eh? Tomo bien este hombre Venga, sácamelo, David, sácamelo, por Dios Pero sal hoy ¡Madre mía! No, si nos romperás todavía ¡Qué barbaridad! Menos mal que contamos con la gente Que son artistas de verdad Como artis, como la película esta que ha ganado el Oscar Que le enviamos un saludo a todos sus actores Que sé que no se pierden en un solo programa de V7 Show No sé si me han puesto a mi alcohol aquí Bueno, es Emilio Solo Un cantante, un artista, un showman De verdad que vale la pena estar con él Porque no lo pasamos Pero lo pasamos súper bien Por favor, artista llamado Emilio Solo ¡Acuda a rayos! ¡Emilio Solo, por favor! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¿Cómo estás? Siéntate como tú quieras Estás en tu casa Sí, aquí no me puedo entrar de otra manera En fin, me voy a entrar ¿Qué pasa, Emilio? Aquí estamos, Quique ¿Qué fiesta llevamos hoy, no te parece? Una semana más Que te he traído Te había traído dos cosas Pero creo que vamos a ver una sola Ah, muy bien La mulata al final no la has traído ¿La qué? La mulata La mulata, no, no ¿Cómo eres tú de Ligón? Yo Ligón Sí, el otro día El otro día cuando estuviste aquí Por cierto, felicidades por el pedazo de vestuario Que siempre llevas Yo de mayor quiero ser como tú, Emilio De verdad Emilio, el otro día cuando llegué a casa Mi madre llega Mi madre me llega y me dice Oye, Emilio Solo Que te acuerdas que te dije Que le encantaste lo de Rosa roja Como, macho Yo intentando hacer de Emilio Solo Hoy traigo un regalo para tu madre Hoy también Pero es que bajaron todas las vecinas Todas las vecinas Oye, ¿puedes decirle a Emilio Solo Que la próxima vez va a ir al programa Que me firme algo y tal? Macho, Emilio Dejas en evidencia Y me dejas en un segundo plano Que me caigo Pero, Kiketo No lo he dicho a tu madre Que lo que tienes que decir a las vecinas No hace falta que bajen a tu casa A ver la tele Papá Que pongan Ella es el Televalencia, Canal 7 Y ya está Pero es que te quieren ver en persona Que quieren que vayas un día Allí a mi barrio Y te conozcan Y ven esos ojos azules que tienes Que dicen Vaya ojos tiene Si los tiene así en la tele ¿Cómo los tendrá en persona? Y si me cae hasta la petaca Y toda la emoción Te voy a decir Esto es cierto Sí Esto lo decía mi abuela ¿Qué decía tu abuela? Mi abuela en par de descanses Atención amigos Es importantísimo este mensaje Decía Hay fin mio ¿Y es? Yo es que me libré de la mili Por la vista Porque yo llevo lentes de contacto ¿No? Yo soy miope Desde muy pequeñito A ti lo que te gusta es el contacto Yo hice 13 días de mili En Cartagena Infantería Marina Ole Un saludo para Cartagena Los 13 días me dijeron Es usted un inútil Vaya hacia casa Y yo gracias Gracias Soy inútil Y me vine para casa Qué guapo en aquella época Y mi abuela me decía Filmeo Filmeo Tencel switch con plats Y la he vista en escollón Muy bien Un saludo para todas las abuelas Que son sabias Ellas sí son sabias El remedio de la abuela Y todo ello Emilio Tú tendrás anécdotas Historias Para contarnos Porque un artista como tú Ha pisado un montón de escenarios Te quedarías con uno Porque me preguntaron Que te diga Emilio por favor Una anécdota de un escenario Que él pisó Y que fue fascinante para él En aquella época O actualmente Algo que para ti fue Realmente especial No me mires con esos ojos azules Que soy hetero Pero en cualquier momento Me lanzo caralla Yo Tengo varios recuerdos Botijo de Teruel En el En el palado de la música Ha habido momentos Interesantes En Jativa En el campo de fútbol De la Murta Haciendo un homenaje A Bruno Lomas Con un equipo increíble Que bueno Bruno Lomas También ha sido También ha sido Importante En París En el Teatro Le Trianon En el 50 aniversario De la Casa del Rectoral De Valencia en París Fue maravilloso Fue maravilloso Y en el Mestalla Salir cantar La canción de Amun Valencia La victoria Con 52.000 Almas valencianistas Te voy a decir Una curiosidad Yo estaba allí Sí Sí señor Estaba allí Pues eso también es Es Que lo estás viviendo Y estás disfrutando De ese momento Estás diciendo Hostia Esto Esto mola Y luego hay actuaciones Muy guapas Hay actuaciones Que no tienen nada A ver con el escenario Pero Tiene que ver Con la conexión Del artista Con el público Una que me viene así A la cabeza De hace Poco tiempo Fue En la Cañada En la estación De la Cañada Una fiesta Que Hubo un malentendido Con uno De los 60 Y me llamaron A mí Me llamaron A mí Y fui allí Monté Un cirio Porque Un cirio Una vela Toda la gente Toda la gente Iba Pero a mí me gusta Que me gustan Me lo cuentes Anécdotas Por favor Que me traigan Una guitarra Una guitarra ¿Dónde hay una guitarra? Que me traigan rápidamente Una guitarra Algo va a tocar Así rápidamente Porque este hombre Me lo cuenta con ritmo Por ahí se va Si eso es la naturalidad De la televisión Sí señor A mí me lo cuenta Este hombre Tocando la guitarra Y viéndonos los dos Y nos apasiona Su mirada Nos apasiona Sus curiosidades Nos apasiona Absolutamente todo Sí señor Qué bonito Qué estupendo Cuidado con lo que bebemos Ambrosio Madre Te vas a caer Ambrosio Te voy a dar un consejo Para poder beber Primero hay que saber mear Sí señor Ambrosio Recírate a las lacenas Qué barbaridad Emilio Cuéntanoslo Cuéntanoslo Cómo fue En esas anécdotas Como tú solamente sabes Como un showman Como tú Un artistazo Como un pino Tengo una canción Que la estáis poniendo Se hizo aquí En Canal 7 Youtube Así lo refleja La hice yo Que hablaba De Para De Valencia Hablaba de Valencia Qué decía la canción Y ha gustado mucho Y entonces Cuatro acordes Mal cambiados Y una letra Dicha con naturalidad A ver cántanos La gente La gente se pone Se pone Se emociona Y digo Bueno Bien Mi tierra La abraza El sol Y el mar Mediterráneo Su cielo Tiene otra luz La perfuman Los naranjos Paseando En tus calles Voy Recordando Viejos tiempos En los que Judíos y moros Construyeron Tus cimientos Tú fuiste La puerta al mar Que se abrió A un mundo nuevo Y hombres como Auseas March Pudieron Altar Su vuelo Solo Ya mostró Tu luz Blasco y Bañer Tus historias Los dos Presumieron De Ser hijos De esta tierra Valencia Qué guapa Estás Valencia Qué bueno es este hombre Pero un artista Y demás son tonterías Os ha quedado claro No chicos Sí que es cierto Voy a conectar un momento Con Rafa en su casa Rafeta ¿Cómo va eso? Después de sacar a David Que ya va bastante ciego ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo lleva Rafeta? ¿Qué estás haciendo? Ostra Jique Me has pillado Que te he puesto ahora mismo Vamos No lo estabas viendo Páginas de estas extrañas Por ahí por internet No No es que estaban echando Bob Esponja Y digo Ostras que guapo Es verdad Pero bueno Escucha Pero Eliel Lapón Me ha dicho Hola Dice ya hacía Tres programas Que no te podía ver Pero ya te puede ver O sea que está Está ahí Está a tope ¿Qué llevas? Que has fichado por carrusel deportivo O algo No bueno Lo que pasa es que ahora Voy a jugar una partidita En Call of Duty Y estoy ahí hablando Con los frikis De ya sabes De mi gremio ¿Sabes? Venga Así que haya lo tuyo Que vaya telita Hasta ahora Venga Hasta ahora Venga ¿Qué sorpresa nos traes hoy Emilio? Que me has dicho que nos traes Una sorpresota ¿No? Os quería cantaros una canción Hoy Con la base musical O sea Porque siempre Suena mejor Que Que hacer la guitarra ¿No? Creo que tenemos la base musical ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Con base o con guitarra? Como tú quieras Esto es la iniciativa Lo vamos a hacer con base musical Bueno pues que suene esa base musical Que Emilio solo nos trae hoy Un sorpresón Y nos va a cantar Algo tan estupendo como eso Que suene por favor Amigos del sonido Esa canción para De los de arriba De los de abajo De los de Villarriba ¿A quién se la quieres dedicar Emilio? Esto venga va Mira Una de ellas va a ser A tu santa madre Mamá un beso Una mujer que Que me imagino Lo que habrá padecido en esta vida Además de verdad Hasta Hasta que empieces a A funcionar por ti solo No No llegará ese momento Las hay que Que tienen una cruz Y la tuya La tuya tiene el monte El monte Monte del olivo 33 No El de los olivos no Allí no te lo ganaron a nadie Oye escucha mamá Por cierto si me estás viendo Que no voy a cenar Que tú ya sabes que me pongo fino aquí De todo esto Y que luego ya nos ahorramos Por eso vengo a la tele Más que nada para no comprar la cena Y así se lo comen los de arriba un poquito Toda la familia de la gente de arriba Que tampoco compren nada Que no vamos a cenar Que suene la música Que tenemos que sonar ¿Has visto el dibujo que te han preparado? A ver dibujo que tenemos Hay un dibujo ahí Que quiero que digas algo tú A ver que dibujo tenemos Será horrible No no Queda míralo tío Guau Qué chulo tío Qué chulo Uno de los esquemas de Emilio nos va a cantar Una cancioncita Estupenda y extraordinaria Dedicada a todas esas personas Que lo han admirado Lo admiran como nosotros Emilio Cuando quieras Todo tuyo Hombre muchacho Vamos allá Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y yo no sé explicarme Porque muero por ti Si un día me marché Sé que me equivoqué Porque vivo por ti Y ya no habrá camino Si no logro encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas No se usen ya más Da igual yo sé Que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Ahora tu madre diría Lo que quiero de ti Papá, a mi pierna Papá, quiero un padre Como Emilio solo Te quiero papá De amor ya no se muere Quien se sienta solo No sabrá que es vivir Como última esperanza Hoy te he comprado rosa Rosas rojas a ti La calle del recuerdo Es siempre la más larga No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas No se usen ya más Da igual yo sé Que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti Moreno Guapetón Yeah Tenemos un hijo tuyo Moreno Moreno ¡Guapo! ¡Bravo! ¡Bravo! Emilio, eres un crack Te espero la semana que viene Por favor que estés aquí con nosotros No te pidas el vídeo este de los vaqueros Que le hemos cambiado tras el nombre Este tío es un show Este tío nos alegra cada vez que vienen Eres un fenómeno Ha sido un placer El placer es nuestro Hasta otra ¡Venga, nos vemos! ¿Cómo está la contra? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo estamos pasando? Los vaqueros Lo que hemos hecho del cumple Creo que ahora la toma dos Esto está que lo tiramos Madre mía Qué programón estamos haciendo hoy Los vaqueros Toma dos Los vaqueros no aparcan el coche Toma uno Tú Me vas a mirar el coche Que tengo ahí fuera aparcado Un coche aparcado Un coche aparcado Un coche Que era un coche Va a ver Un coche Un coche Que, a ver Recuerda que era blanco Aquí no hay ningún coche blanco ¡Que lo mire! Que aquí no hay ningún coche blanco ¡Solo igruista! Que pase los igruistas ¡Asa, vente para que te metré un jaleo! ¿Quién está el mandamás de todo esto? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Para ir a deciros? Que soy el mandamás De los rubistas Y que he hecho un rasgo al coche ¡Como tu bigote de feo! ¡Aaah! Otra Pero si el coche era de mi suegro ¿Ahora qué hago? ¡Uy! ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Será el alcohol si no tengo coche? ¡Los vaqueros, tómagos! Y les traeremos más ¡Hola! Un besito para toda la gente que está en casa Que por cierto Nos están dejando unos mensajitos Por arriba por la radio Que yo solo no puedo Y tengo que divagar Entonces he llamado a mi amigo Jesús Manzano Que está como una cabra Que es un tío Que piensa todo el día En cosas sumamente raras Y digo Vamos a intentar sacar unas conclusiones Tú y yo juntas Moreno Y me dice Pues me voy para allá otra vez, Quique Así que pase ¡Jesús Manzano! ¡Aplauso para él! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Jamón? Luego Más tarde, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Oye Es increíble la gente Las cosas que nos dicen Y los temas que vamos sacando Normalmente Sorpréndeme Creo que una semana pasada La NASA La NASA Que tú dijiste algo ¿Cómo fue esto de la NASA? De mi amiga la NASA Sí Un panero de NASA y todo esto Mamá de Chata Sí, sí La amiga la de La de MasaNasa MasaNasa Arizona Pues hoy nos han propuesto Otros temas Hoy nos han propuesto Las fiestas Miedo Y las mentiras Las fiestas Tú eres muy festero Cuéntanos algo Porque yo creo que las fiestas Los valencianos tenemos fiestas Los de Madrid Los de Barcelona Los de Milbao Somos los españoles Los que más fiestas tenemos del mundo Todo el mundo Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Uy, que musiquita ¿Un amigo solo tienes? Sí, tengo un amigo Ya eres tú Imagínate Te quiero No, tengo un amigo que sí que Hostia, ese sí que es festero Ese es Ese se recorría Se podía recorrer España Se empezaron las fallas La magdalena El buñuelo sería El buñuelo la magdalena Sí Iba de fiesta en fiesta Y se podía recorrer España Lo que hace ahora Willy Toledo Que se recorre España De manifestación en manifestación Pues el de fiestas en fiesta Sin pasar por días laborales Willy Toledo puede ser un guilipón Perfectamente Aunque se va recorriendo todo Sí, también También es muy viajero Me lo has dejado ahí Me lo has dejado ahí A mí me gusta una fiesta en especial Que son las fallas Que es muy tradicional Nuestro y todo esto Fallas me suena Te suenan las fallas Lo que pasa es que no Son mucho los petardos Son mucho la pólvora Son mucho la fiesta La gente se vuelve loca Pero ¿Qué me dices? Ya te digo yo San Fermín A mí San Fermín Me parece una fiesta rara ¿No? Soltan unos toros ¿No te gustan? No A mí me gusta Sí ¿Te gusta? Yo qué sé No sé Está el peligro Los borrachos ahí Como Ambrosio ¿No? Tendría que soltar a Ambrosio En una fiesta Sí No sé Tiene su rollo A mí sí que me gusta Todo el mundo durmiendo ahí En los parques En los jardines Yo Yo no iba a San Fermín Pero sí que he corrido Delante de toros Cuando era pequeño En los pueblecillos Es que las mejores fiestas Son las de los pueblos Eso es verdad En la verbena Ahí Arrima pa' que te Venga es Agosto Un pueblo de estos Y hay vaquillas Yo he visto a gente Intentar razonar Con una vaquilla Cuando ya no Sí Me va a pillar Me va a pillar Y tranquila Intentar razonar Con los cuernos Y todo esto Sí Espera La verdad Estoy de acuerdo He llegado a ver Y vi a un amigo mío Que en mi pueblo Voy a decir Villar del Humo Villar del Humo Villar del Humo Pueblo de Cuenca Sí, sí Lo conozco perfectamente Tengo familiares Que van a Villar del Humo Famosísimo Pues Pues un amigo mío A las 8 de la mañana Sacaban las vaquillas A las 8 de la mañana O sea Aparte de por la tarde A las 8 de la mañana Las volvían a ser Hay necesidad de sacar a las 8 También digo yo A las 12 A las 8 La gente antes de dormir Pues se pasaba por ahí Un amigo mío Con un cubata Esperando la vaquilla Aquí no pilla Aquí no pilla Dio una vuelta de campana Y no soltó el cubata Es que la gente Antes de morir Todo menos el soltar el cubata Increíble Tenía un 7 ahí en el pantalón En la camiseta No sé qué El tío con el cubata El 7 en el pantalón 9 porque juega delante En los centros Sabes que Yo cuando era chaval Más chaval que ahora Hablando de las fiestas Cuando yo me quería ir de fiesta Con los amigos Me decía Papá Me decía mamá Papá Emilio Solo Que tú sabes que es mi padre Me decía ¿A qué hora vas a volver? Emilio Solo No tienes otro No tengo otro Que yo sepa Hablaremos con mi madre Y me decía ¿A qué hora vas a volver? Ten cuidado Llévate protección ¿Te acuerdas de eso? Cuando te decían Llévate protección Por lo que pueda pasar Las gomillas Los preservativos Aquellas fiestas locas Como amigo yo único Tú y yo que soy Tú esto lo deberías saber Yo me acuerdo una vez Que me llevé a una chica a casa Y me decía Ella La única La única Me decía Oye pero Usa protección Y yo me puse Un factor 17 De esto que te pone Muerte moreno No creo que se le digo Protección Yo la primera vez Yo con guardaespaldas Yo con guardaespaldas Allí digo A ver si va a pasar Va a venir el novio de ella Porque yo lo hice Con el novio tuyo O sea con tu novio Esto es una tontería Las fiestas Los toros Las fallas Las fiestas Cuidado A mí Bueno Lo que te decía Me hace gracia Las fiestas de pueblo Estas que hay en agosto Que siempre va una feria Una feria pero cutre Una feria pequeñita Los coches de choque Que está el típico Chaval de 12 años Que tiene un bigote Ya denso Que ponen camela siempre Sí sí Camela Pero no son originales Son Si te fijas Luego están las verbenas De las fiestas de pueblo Bueno El chico este El chico este del bigote De los coches de choque Es el mismo Que luego te lo cruzas Ya cuando ya Deja de trabajar Y te atraca Eso estoy de acuerdo También Oye te abuela de mí Además hablan un poco así Tú ya sé de los coches de choque Sí Dame La cinta de camela Que yo dejé Cómo son ellos Ay qué bonito Bueno Las fiestas ¿Te gustan o no te gustan? Porque a mí me gustan Las fiestas A quién no le gustan las fiestas Salir de fiesta Disfrutar Conocer gente Como cuando nos conocimos Tú y yo Tú y yo ¿Quieres que cuente la nota Cuando nos conocimos tú y yo? Claro Así me la aprendo Qué línea se la sabe Estábamos los dos de fiesta En una discoteca muy famosa De Valencia Que no podemos decir Absolutamente nada Y me vi a Jesús Manzano Bailando allí Él es poco bailarín ¿Te acuerdas que eras poco bailarín? Sí, era poco bailarín Y lo vi allí yo disfrutando Y tal Y yo me arritmía a él Claro Yo en aquella época A mí me gustaban Las mujeres con pelo largo Y lo toqué por detrás Porque lleva ese pelazo Le toqué así Y te dije Hola Morena ¿Te acuerdas? Así nos conocimos Eso no es mentira Hola Morena Y se giró No, no Esta es la verdadera Y me dijo Exactamente Me dijo esto Y ahí empezamos a conocernos Y bueno Nuestros dos niños ¿Cómo iría yo para no acordarme? ¿Ves por qué he dicho esto? Porque el siguiente tema Son las mentiras Y esto ya lo he contado como mentira Para todo esto Ah, vale Esto es la mentira ¿Qué opinas tú de las mentiras? Porque yo creo que las mentiras Pueden ser Mentiras a la mujer Mentiras en el trabajo No, es que mañana no puedo tal Exactamente Me dicen por el pegue el granillo Mentiras a Wendy No puedo ir a trabajar Porque me duele la cabeza Tengo que ir al dentista ¿Cuántas mentiras habrá en el mundo? Hay muchas mentiras típicas A mí me hacen gracia Las mentiras típicas La de ¿Tardo cinco minutos? Cuando uno ha salido de casa y tal Pero no estás hablando de cama Ah, vale, vale No, bueno Esto no me había pasado nunca Esta es otra mentira típica Esta de cama Yo te aviso O la típica mentira de Le juro que estaba en ámbar Hola, buenas Y le haces la invitación A la policía Ah, sí De ámbar Que es una tontería mía Es muy rápido Estoy muy loco Estoy muy loco Y no sé Dicen Las mentiras tienen las patas muy cortas Urdangarín mide casi dos metros Eso es mentira ¿Es mentira que mide dos metros? No, no, no Yo qué sé ¿Le has mentido mucho a tus padres Cuando salías de fiesta? Sí, claro Claro Yo me quedo en casa de Pedro Que vamos a estudiar Sí Bueno, y lo típico Que llamabas a los amigos Para que fueran a llamarte Venir a llamarme Y tal Y llamaban Es que salimos todos Y tal Para que dejaran bajar Qué mentirosos somos Los jóvenes ¿Cuál es la mentira más grande? Porque yo te voy a contar Una mentira muy grande mía Yo estaba un día En el trabajo En un trabajo que tenía antes Yo de stripper Esto ya es mentira Para empezar Porque con este cuerpo Stripper no puede ser Yo he mentido En que mañana no puedo Que tengo médico Mañana tengo que ir a recoger un papel ¿Vale? Pero las mentiras más gordas Son las de la pareja Sí Las que has dicho tú antes No, ¿quién era? No, tal Y sobre todo en la cama Esas sí que son unas buenas mentiras A ver, dime De las que yo te he dicho antes Yo te aviso Pero yo te aviso y tal Y cuando empiezas a tener Es que no quiero entrar en temas Un poquito Es que yo te aviso Sí, yo te aviso No quiero entrar en esos temas Pero sí que es verdad Dice, no, no, si yo confío en ti plenamente Yo confío en ti plenamente Y somos unos mentirosos La vida está llena de mentiras ¿No? Porque me están diciendo cosas por aquí Y tú me entiendes Sí, sí A mí, mira Yo mentirlo Pero a mí me engañaron una vez Me engañó Una pareja que tuve Que me acuerdo Que entré a su casa A darle una sorpresa Llevamos un tiempo Y me la encontré Me la encontré En la cama O sea, vi dos bultos Vi dos bultos Y digo, uy, ¿esto qué es? Levanto la sábana Me veo dos piernas peludas ¿Qué dices? Digo, pues, ella está Y sigo mirando Y había un hombre también Ostras Y nada Me estaba poniendo los cuernos Ahí A ver si ibas en la vaquilla Al principio Bueno, me estaba poniendo los cuernos La verdad es que le dije Oye Y me dijo No, no es lo que parece No es lo que parece Y digo, menos mal Claro, yo siempre me la creía Digo, pensaba que estabais ahí Menos mal Pero luego sí que A ti te pasará como a David Que no le pueden dar infartos A David de cabezas A David, nuestro amigo el invidente ¿No le pueden dar? Infartos ¿Por qué? Porque ojos que no ven corazón Que no siente Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, mejor Porque esto va Qué tontería Jonathan, no te metas palo hondo Acabará hoy con nosotros Y con nuestro espíritu Yo tengo que decirte una cosa Antes, Jesús Ahora, dime Tú eres siempre así Como siempre te digo Eres siempre así de loco Estás todo el día pensando en tus cosas No, hago mis cosas también Me ducho Los domingos Y cosas de esas No como la primera noticia que hemos dicho ¿Los domingos te duchas? Sí, los domingos por la tarde ¿Los domingos por la tarde? Sí ¿A qué hora? Por llamarte y por favor Cuando vengo de... Depende En invierno más pronto O en verano Si estoy constipado Pues esa semana me lo salto Bueno, pues esto es mentira También hablando de las mentiras Para él es una fiesta ducharse Pero esto realmente es mentira Y lo que no es una mentira Es como canta Jonathan Que lo tenemos ya ahí En el escenario preparado ¿Eh, Jonathan? ¿Eh? ¿Cómo estás ahí, eh? ¿Estás guay? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Preparado que nos vas a cantar, Jonathan? Voy a cantar un tema de Luis Fonsi ¿Ah, de Luis Fonsi? Sería fácil Qué bonito Sería fácil, ¿eh? Sería fácil Este programa no sería fácil hacerlo Sin los pensamientos de Jesús Manzano Tú lo has entendido de esto, ¿no? Sí Somos todo oídos, ¿eh? Gracias, Jesús, ¿eh? Gracias a ti Fiesta Vete de fiesta Bueno, esto también es mentira Cuando tú quieras, criatura Cántanos Venga, vamos allá a escucharlo Qué voz Qué voz Si solamente con llorar Se remediaran los problemas Se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima se fuera La nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Si no dolieran los desamor Y del amigo la traición Sería fácil Si se pudiera detener El tiempo y nunca envejecer Sería fácil Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo Y no podemos evitarlo Hemos nacido Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque la vida Porque la vida No es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque la vida No es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto No es como un libro de cuentos cosas hoy, niña, pastori, cantante, mago, música, Rafeta, Jesús Manzano, de todo. Les esperamos el martes que viene. Mañana estaremos en la radio, a las 10 de la mañana. Un beso muy grande. Adiós, chicos. Hasta luego. ¡Les vemos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Esto es una fiesta. Nosotros continuamos aquí con nuestras cosas. La radio, mañana de 10 a 1. Agradecimiento a todo el mundo. Desde arriba, abajo, cámaras, Carlota, Samuel, todos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias!